Sean bienvenidos a otro episodio del podcast de los Mexican Brothers. Para los que no nos conozcan, mi nombre es Daniel. Yo soy Dago. Yo Mario. Y estamos haciendo este podcast con la intención de elevar el coaching profesional para que de esta manera te conviertas en un coach superestrella y con la posibilidad de, en el futuro, poder trabajar juntos en alguno de nuestros gimnasios. Así que, vamos a empezar. El objetivo principal es elevar el coaching profesional. Donde caminamos hacia la adversidad. Donde sabemos que simple no significa fácil. Ya estamos aquí, chicos, de vuelta normalitos. Y el día de hoy, pues vamos a hablar del, como dejamos el podcast pasado. La gente sabe que vamos a abrir un gym. Y fíjense, se me hizo chistoso, abro con esto. Que una persona me dijo, oye, pues, ¿qué van a abrir? O sea, ¿qué van a hacer? Y le dije, pues, un gym. Y me dijo, pero no de CrossFit, entonces. Entonces, se me hizo raro que ella estaba esperando la palabra box para que se le hiciera claro que fuera de CrossFit. No más dejarles claro a todos que, pues, es un gimnasio de CrossFit. Pero la palabra box es como algo que noto que aquí en la cultura española se usa mucho. Como que el box es lo que identifica el CrossFit. Sí, nosotros, como estuvimos más con los americanos al inicio, en mi mente yo pienso gimnasio afiliado a CrossFit. Ah, ¿sí? Porque es un gym. Entonces, eso es lo que se me viene a la cabeza. Pero se me hace bien raro que esto no lo habíamos hablado, que conmigo llegaron lo mismo y me fue la misma pregunta. Como que ahí dijeron que un gym, que no va a ser un box. Y yo como que no, pues, un gym de CrossFit. 10.000 personas apuntadas y que vengan nomás 1.000 personas al día. Eso es lo que necesitamos. Ah, sí. Un big box gym. Big box gym. Creo que, es más, algo que podemos hacer justo antes de empezar con la historia es hablar de cómo encapsular el modelo, no de lo que hacemos, sino de lo que define a un box. O realmente el término que a nosotros nos gusta usar, pues, micro gimnasio. Porque un micro gimnasio, y eso significa que no tienes que hacer CrossFit, porque con el futuro verán que hay lugares que pueden ser muy similares a un box de CrossFit, sin embargo, no hacen CrossFit, hacen otras cosas. Si fuera Zumba, imagínate. De todos modos puede tener todo lo demás. Las tarifas son similares, son clases colectivas, son clases de una hora, tienen más o menos el mismo número de miembros. Entonces, es el modelo de micro gimnasio que cada vez se hace más famosillo, ¿no? Sí, otra característica creo que es el volumen también de clientes que tienen, ¿no? Sí, el volumen yo creo que es 500, por lo que yo he estudiado. 500 o menos lo debemos de considerar como un micro gimnasio. Porque, pues, tú que ahorita tienes una suscripción, ¿cuál es el gimnasio específico? GoFit. Darle un gol al GoFit. GoFit. ¿Cuánto te cuesta el mes? 52 euros al mes. A la verga, pues ya no está tan barato. Está bien verga el GoFit. O sea, las instalaciones sí están muy, 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 muy bien. Pero sí, es de los, yo creo que, es que ni he investigado, me sale más cara la mensualidad porque lo hice sin permanencia. Si firmas la permanencia, sí te sale más barato. Sí, como su anuncio de que te sale bien barato el gym es a través de permanencia. Y eso es uno de los factores más diferenciadores entre los micro gimnasios y los macro gimnasios. Que generalmente vienen con costos muy bajos a través de un compromiso alto y bajo la esperanza de que no vayas la mayoría de los días. Entonces, esto no es de lo que vamos a hablar, pero simplemente delimitar a que vamos a hacer un micro gimnasio, vamos a hacer CrossFit, vamos a estar afiliados a CrossFit. Sin embargo, pues ahí es donde podemos poner una línea de cuál es la diferencia de un micro gimnasio a, pues, un macro gimnasio, ¿no? ¿Quieres decir algo? Sí, yo nunca lo había pensado en números de cuántos clientes, cuántos atletas tiene entrenando. Siempre lo había, cuando yo lo diferencio en mi mente, pienso en eso, en lo último que dijeron, que es el método, que es cómo se maneja, ¿no? Cómo adquieren clientes y cuál es su forma de trabajo. Por un lado está el modelo de volumen, volumen, volumen. Y ven y paga 10 años y vas a pagar un euro al mes y nunca vas a venir. Y por otro lado es el micro gimnasio, que en teoría debería ser más intensivo al servicio, al coaching, a la personalización. Entonces, esa es la distinción principal que yo hacía en mi cabeza. Y también creo que vale la pena mencionarlo, que lo que maneja CrossFit es una afiliación y no son igual un CrossFit a otro. Ahí donde estamos hablando es la metodología o el método con el que damos resultados, ¿no? ¿Qué tipo de coche utilizas para llegar a tu destino? Entonces, nosotros lo escogemos de esa manera, pero lo que nosotros planeamos hacer dentro de nuestras paredes, dentro de nuestro afiliado, pues no lo he visto yo en ningún otro, la verdad. O sea, presencial. Yo nunca he ido a uno y digo, órale, este es un rollo como el que tenemos en mente. La verdad no me lo he encontrado y eso es algo que también me emociona. Y creo que vale la pena mencionarlo porque incluso entre CrossFit no es lo mismo. Es un mundo de diferencia y hoy no venimos a hablar de lo que vamos a hacer en el box. Sin embargo, al final les dejamos un regalito y les contamos un poquitín. Hoy creo que al ser la primera parte de esta serie de videos y de este cambio radical que hemos hecho en el podcast, pues es importante empezar desde el por qué y cómo fue en los inicios de esto, ¿no? Y ya no tanto de nuestra relación como hermanos y que nos convertimos en esta parte ahora profesional, sino en el hecho de vamos a canalizar a emprender con un gimnasio de CrossFit. También creo que está para que el algoritmo le dé así caña, hacer la pregunta esencial que vamos a responder, que es, ¿cómo nosotros abrimos un box, no? Abrimos un box de CrossFit. Un box de CrossFit. Con sus buenos asteriscos en el CrossFit para que se le gusta. Pero sí, vamos a preguntar, ¿cómo nosotros vamos a contestar? ¿Cómo nosotros vamos a abrir un box de CrossFit? Entonces, empezar desde el principio, donde, pues, ¿por qué, no? Sí, ¿por qué? Ajá, ¿por qué? ¿Por qué un box de CrossFit? ¿Y cuándo también? ¿Cuándo nació esa primera idea? Porque me di para atrás en el tiempo y yo cuando empecé a ser coach, yo no pensé en abrir un gym y tampoco me puedo, no puedo encontrar el día donde dije, aquí es el día, donde dijimos que vamos a abrir un gym. Aunque sé que la teoría de leer y leer y leer sobre cómo son las buenas prácticas de esto, pues, sí sé que lo llevo leyendo desde hace un montón. Entonces, no sé si tú, Dago, te acuerdas de realmente cómo nació el, el, ve y vamos a abrir un gym. Lo que fue este güey, ¿no? Me da risa, porque yo también recuerdo algo similar a lo que tú dices, Dania, no recuerdo haber tenido conversaciones contigo, Mario, sobre esto, pero yo creo que las tuvimos ahí colectivas, ¿no? Recuerdo que lo que nosotros queríamos era un muy buen trabajo como entrenadores, porque nosotros lo que queríamos era ser coaches. Entonces, escuchábamos esas historias míticas de entrenadores que trabajaban en lugares como CrossFit New England, creo que también era CrossFit One Nation, que estaba también en la zona de Massachusetts. El CrossFit oficial de Reebok, de la empresa Reebok, de Reebok HQ, estaba adentro del mismo edificio. Eso es. Y se hablaba mucho de los sueldos a los entrenadores, cuántas clases daban al día. Entonces, empezabas a escuchar y dices, a ver, tres clases al día. Y eran managers aparte, o sea, les tocaba como, no nomás eran coaches ya, ¿no? Y podían tener una vida digna como un profesional, como si fueras un doctor, o un psicólogo, o un dentista, o ese nivel de estilo de vida. Y nosotros era como que, wow, ¿no? Una mega aspiración. Y por cosas de la vida, pues nunca nos llegó, ¿verdad? Un dato curioso, me acuerdo mucho, ahorita, ya llegando aquí a España, en el primer año seguro, tuvimos conversaciones muy informales con un posible inversor para el gimnasio mexicano y realmente hubiera sido, agradezco un montón que nos fue como fue, porque realmente ahorita me doy cuenta que hace seis meses todavía no tenía ni puta idea de realmente las cosas que te explotan en la cara después. No tanto del modelo, de cómo hacerlo, el modelo lo hemos mejorado en lo que vamos a entregar, pero siento que lo que se ha mantenido y lo que está fácil es, ¿qué vamos a hacer ahí en el suelo? ¿Sabes? Lo hemos mejorado y hemos refinado, pero seguimos entrenando, seguimos haciendo funcional, crossfit, that's what we do. Lo que ha cambiado es todo lo de alrededor, que, pues, ser un empresario va a abrir un, a tener un negocio, saber lo que, la licencia, su puta. Necesito decirles algo, si te ha gustado el podcast hasta lo que llevas visto, por favor, suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok, Twitter, Mexican Brothers, búscanos así en donde sea. También, nuestro nuevo curso, La clase del millón, está ya disponible. Simplemente tienes que hacer clic en el enlace de abajo, dejarnos unos datos básicos y ya vas a tener nuestro primer curso con el que realmente creemos que si lo puedes aplicar, vas a dar una clase de calidad millonaria. Continuamos con el podcast. Yo sí me acuerdo de una conversación que tuvimos sobre abrir nuestro gimnasio de crossfit. ¿Hace cuánto? ¿Dónde? Fue en la casa de Móstoles, allá estamos aquí en España. Ah, ok. Y fue justo porque creo que la primera ilusión que empezábamos a buscar los tres era ser coaches profesionales y el trabajo en el que estábamos, lo estábamos logrando. O sea, sí nos daban todas las herramientas, el espacio, el tiempo para poder llegar a ser lo que nosotros queríamos ser, pero pues como todo trabajo, nunca te van a dejar hacer exactamente lo que tú quieres hacer. Y recuerdo haber hablado, fuiste tú exactamente, me acuerdo, que dijiste, nunca vamos a poder hacer nuestra visión hasta que tengamos el de nosotros y esa es una realidad y tenemos que aguantarnos ahora mismo. Entonces, ahí me acuerdo que fue la primera conversación que tuvimos sobre abrir un gimnasio. Oye, esto va a estar raro, pero el primer, o sea, recuerdo que tuvimos conversaciones como esas, pero la primera vez que yo recuerdo que lo dije abiertamente, tengo que, tenemos que abrir nuestro propio gimnasio, esto está raro. Me acuerdo de la de Dani. Fue cuando vino, fue cuando vino la Valeria, nuestra prima, güey. Estaba aquí y en una, yo me quedé solo con ella, estábamos, estaba cocinando creo yo en la casa o lavando platos o algo, no, estábamos en la cocina y yo me estaba quejando de que no estaba contento con mis condiciones laborales. Se lo estaba contando, pues así como cuando le cuentas algo, nada más a alguien sin llegar a ningún lado. Y al final de la conversación recuerdo que yo le dije, dije, ¿sabes qué? Creo que esto es algo súper bueno, porque esto me está mostrando que nadie me va a dar lo que yo quiero tener. Yo me lo tengo que dar a mí mismo o nosotros no lo tenemos que dar a nosotros mismos. Ya, pues la prima se regresó a México y ahí anda, ¿no? Pero se me hace muy curioso que me recuerdo que es la primera vez que, es mi recuerdo de la primera vez que lo dije así abiertamente y me lo quedo. O sea, realmente ahorita, ahora lo veo ya desde otro ángulo donde ya no es como que me empujaron a hacer esto. Me apetece tanto hacerlo y eso significa que también va a haber cosas que van a ser incómodas, porque antes era muy cómoda, yo doy mis clases, damos buenas clases, que la gente se apunte por las buenas clases. Y eso es verlo todavía como un técnico o alguien que está en el suelo. Y ahorita ya estamos aprendiendo otro juego completo, que este creo que es uno de los errores más comunes de entrenadores que quieren abrir su gimnasio, que piensan que es como, hey, pues doy buenas clases, pues ahora voy a dar más buenas clases, pero el edificio va a haber un letrero afuera que yo voy a escoger cuál es el nombre. Y es como aprender a ser entrenador, es un juego nuevo y tienes que aprender herramientas muy nuevas que, claro, que va a estar enlazado el servicio que vas a dar con todo lo que lo rodea. Pero eso que tú dijiste también, que es lo que lo rodea a la clase o a la sesión de entrenamiento, es otro mundo completo, que si no lo cuidas, te va a romper. O sea, no puedes sostenerte solo en buenas clases o por lo menos, o sea, aunque tengas así las mejores clases, por lo menos no lo vas a poder hacer escalable y por lo menos no vas a poder tener un equipo de trabajo donde tú te puedas separar. Entonces, pues esas son las cosas que ahora veo y que me apetecen hacer, estoy muy emocionado. ¿Dónde quedó el dago que decía que lo único que tenías que hacer era dar buenas clases? ¿Dónde quedó ese? ¿Por qué? Ya me voy a poner religioso, pero. Pero también, en esos tiempos también veía unos mínimos, güey, tenía que estar limpio el lugar, güey. O sea, creo que estamos por sentado que es, pues es que todo ya está bien chico. Pero creo que están hablando de cosas diferentes, o sea, tú estás hablando de que el dago en ese entonces se refería a que para fidelizar a alguien tenías que dar buenas clases. No, el dago en ese, y yo también, en ese entonces era, viejo, ¿tú obres un gym? Tú das clases bien vergas porque ya viste cómo. Pues sí, sí se inscriben y sí se van a fidelizar, pero creo que tú estás hablando, como lo que dijiste ahora, de escalar y de dejar de trabajar en algún punto. No, estaba diciendo del gimnasio en sí, el gimnasio sí que se sostenga en clases. Creo, creo que, bueno, no, no creo. Nuestro modelo, como lo vemos, es que nosotros vamos a dar clases, pero no podemos, no podemos pretender que vamos a vivir esa vida del entrenador, que es, yo doy clases, tomo mis cursos, mejoro para dar clases, hago otras cosas que rodean a la clase y sigo por ese lado. Y ahora, como lo vemos, es, no, hay cosas que tienes que trabajar que son sobre el negocio, no dentro del negocio. Y sería, no sería honesto de mi parte, si yo estoy buscando un objetivo concreto, yo nada más diría, yo voy a dar mis clases chingonas y ya seguro todo se va a resolver. Entonces, yo estoy contando mi parte, no estoy tratando de dar la razón a uno o a otro, péguense el tiro, solo estoy tratando de explicar lo que dije. Quiero amarrar, o sea, quiero amarrar ese punto con realmente, abrir un box de cross y desabrir un negocio. Los negocios comparten más en común de lo que difieren. Es como decir, la gente que hace ejercicio comparte mucho más de las cosas que difieren, porque todos entrenamos, todos lo hacemos diario, o sea, hay muchas cosas que se comparten. Entonces, digamos, usemos el ejemplo de un restaurante que me gusta mucho porque es un servicio recurrente, es muy similar, más de lo que parece un restaurante a un crossfit, nomás pues vas por cosas totalmente diferentes, casi antagonistas, ¿no? Casi, casi contrarias. Si vas a Loanest, no tanto, ¿no? Sí, depende de qué tipo de restaurante. También son los nichos. El Loanest Greens es un restaurante con nicho, casi, casi le tienes que poner hashtag crossfit, pero es hashtag fitness lifestyle, es ese restaurante. Pero volviendo al ejemplo, hay restaurantes en el mundo, que no puedo mencionarlos, pero usaremos, daremos otro gol, nuestra taquería favorita del francés. El francés era un establecimiento, muy buen establecimiento, espero ponerlo aquí. Habrá gente del mundo que diga que es un pinche una pocilga y hay tacos que a ti te encantaban, que podrías decir, era un pinche carrito en medio de una calle, medio craqueada, donde estaban asaltando un güey al lado. Pero vengo por la comida. Crackeada, llevaba un montón que no sé. ¿Que no escuchabas craqueado? Crackeada, sí. Ya no se te acordabas en las calles, creo que no tienen hoyos. Entonces, sí es cierto que si quieres hacer el mejor box, el mejor negocio, si quieres competir contra otros negocios, no basta con el servicio. Pero si quieres hacer un negocio rentable, en el sentido que está dando más, entra más dinero de lo que sale, a veces es suficiente una excelente comida, aunque esté sucio, aunque pasen ratas por el suelo. Y no más, lo digo porque no quiero que crean que es, ah, sí, no, ahora ya que es dueño de gimnasio, pues ya no le da tanta importancia a las clases como antes. Aquí lo más importante es su steak. Usted viene a comer steak y eso es lo más, más, más importante. Filete. Filete, ¿saben lo que es? Un buen, no, si es filete de ternera, sí, filete de ternera, un buen chuletón. Un buen chuletón. Venimos a comer eso, por eso es lo que vienes y podría haber muchas cosas mal, pero eso es lo que va antes. Si quieres, si como nosotros queremos competir dentro de la jerarquía de los mejores, pues no basta con tener buenos steaks, porque ya todos estamos haciendo buenos steaks, ya todos cocinamos bien. Entonces es lo que sigue. Y quería hacer como cerrar ese punto de lo que estabas hablando tú con eso, porque creo que puedo hablar por los tres y más por ti, que es el que vas a estar más encargado del área de la cocina, básicamente, que realmente aquí sigue siendo lo más importante lo que consigue, ni siquiera tanto el filete, sino el resultado de comerte el filete, estar lleno y estar súper encantado con la comida. Y creo que es algo que lo sigo creyendo, pues no lo he creído. Lo sabes tan mal, Dago, eso es lo que está diciendo. No, 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 creo que tú también lo crees y quería agregarle a tu punto, no quería contradecirlo. Y pues tomando, siguiendo el hilo de esto, yo realmente empecé, yo nunca he hecho nada profesional que no sea dar clases de crossfit. He dado otras variaciones, pero... ¿Animal flow? Y entrenamiento personal. Y lo que hice es básicamente cogí qué es lo que quieres y algún tipo de entrenamiento así ya había dado en crossfit y lo hicimos así. Luego empecé a aprender a, en lugar de hacer un heavy day donde nomás hacemos fuerza y ya está, pues haz dos medios heavy days con un poquito más reps, menos descansos, ya se convirtió en una sesión de entrenamiento personal. Esa parte como que sigue, para mí sigue siendo la misma área. Entonces al principio pues era mucho pasional. Es quiero abrir este gym porque es lo que sé hacer y pues quiero tener dirección de mi vida. Y después cambió a que realmente me vi que no nomás lo quería y me apasionaba, sino que era bueno. Que como es lo único que he hecho para que alguien compita o más bien puedo competir contra también los que nomás hacen esto. O sea, podemos estar ahí. Pero ahora en el presente, por lo que quiero esto, es porque realmente quiero tener impacto en el mundo mientras esté vivo. Y lo digo desde una experiencia de adentro hacia afuera. Realmente quiero acabar mi vida y decir, le puse una marca al mundo y cuando me muera pues ya si borran la marca me da igual porque ya estoy muerto. Pero mientras viva realmente quiero poder hacer cosas que muy poca gente puede hacer a través de acciones que muy poca gente hace. Y por eso quiero montar esta empresa con ustedes. Porque realmente quiero tomar impacto, quiero éxito material y externo. Y lo digo en el presente, una vez para que nadie esté chingando en el futuro que hay, nomás quieres feria. Sí, ¿qué más? Entonces, qué bonito poder conseguir todos mis objetivos egoístas a través de ayudar a las personas. Entonces, no se nos olvida que el negocio, o sea, que esto es exitoso, se trata de qué tanto puedes ayudar a la gente. Entonces, se me hace algo bien bonito que realmente, aunque esté alineado con lo que yo quiero de manera personal, pues que realmente es ayudarle a alguien más, ¿no? Y ese es por qué. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Yo? Me resuena un montón la parte de ser reconocido mientras estoy vivo porque pues dentro de la filosofía es una necesidad, no dentro de la filosofía, es una necesidad del ser humano el ser reconocido por los demás. Y creo que tú tienes, hay un concepto del esclavo y el maestro que se trata de, si tú y yo nos comparamos, o sea, no puedes saber qué tan bueno eres o qué tan malo eres en X ámbito sin compararte. Siempre existe una comparación para después poner un 5, eres un 7. Y el concepto del maestro y el esclavo es que si tú y yo nos comparamos en dar una clase y tú das una mejor clase que yo, yo soy un esclavo. Entonces, no estoy siendo reconocido por nadie porque al parecer tú eres mejor que yo, entonces te conviertes en el maestro. Entonces, lo que tiene que hacer el esclavo es empezar a hacer otra cosa porque ya se dio cuenta que el maestro pues es otro en esa área. Entonces, como lo que está buscando realmente es el reconocimiento, no dar mejores clases. Yo, es un trabajo que me ha pasado, o sea, que sí dije, Dani es mejor entrenador, Dago es mejor comunicador. Entonces, soy el esclavo de estos güeyes en esos ámbitos. Entonces, ¿en qué quiero ser maestro yo? ¿En qué quiero ser reconocido? Y tuve que hacer un trabajo de visualización y esto lo acabo de hacer hace dos días. O sea, que yo empecé este proceso de abrir un gimnasio, no sin ganas, pero sin un porqué muy, muy fuerte como el que tú acabas de compartir. Yo creo que tú desde, no sé si lo empezaste y ya tenías esta visión o fue conforme ibas avanzando, cada vez lo tenías más fuerte. Pues sí ha ido cambiando y sí se ha ido transformando mientras pasa. Pues en mi caso también empecé. No estaba tan, tan convencido. Después empecé a trabajar el porqué, no estoy convencido. Y la visualización que me llegó fue, que suena bien, bien idiota, pero recuerdo cuando íbamos caminando por Sol, cuando recién llegué aquí, empezaste a gritar el vato de la Lázaro, el vato de la Lázaro. Y eso es reconocimiento, ¿sabes? O sea, es decir, yo estaba allá y ahora estoy aquí y yo todavía te lo festejaba. Yo, a la verga de la Lázaro, güey. Y tú, Simón, el de la Lázaro. Entonces, me dijo... Me imagino al par de especies de la... Entonces, esa visualización me hizo darme cuenta que lo que me ha empujado a hacer esto es la necesidad de ser reconocido junto con ustedes. Porque ha sido, creo que algo que hemos compartido los tres desde que empezamos a trabajar, como cuando estamos en el Renovatio dijiste, vamos a hacer el mejor gym de México. Y que, pues, la neta, en ese entonces no podíamos compararlo, ¿no? Porque no había ni métricas, ni redes sociales estaba tan fuerte, ni nada. No llegamos, pero aprendimos un montón. No llegamos, no llegamos. Pero lo intentamos. Y sí lo mejoramos, que esa era la parte importante. Tuvimos un problema con la junta directiva, ¿no? Sí, sí, bueno. Con los accionistas, con los shareholders. Y lo curioso es que cuando haces de trabajo, como que es bastante común el trabajar gratis, ¿no? Como que el que quieres... ¿De qué hablas? Porque el problema directivo fue, quiero trabajar, pero no te quiero pagar. Ah, sí, no hay dinero, no. Pues por eso, y ya después nos dimos cuenta que era común. Sí, es una práctica común. Era un patrón. Entonces, ahora el por qué es, yo me siento de cierta manera, no adicto, pero sí bastante atraído al tener un equipo. En este caso, pues, somos nosotros tres, pero tener un equipo y que ese equipo se ha reconocido, porque es donde... y que nosotros sin... más bien, nosotros inconscientemente lo hemos generado así, ¿no? Y hasta ahorita, Mexican Bros, o sea, engloba a las tres personas tratando de lograr un objetivo. Y cuando nos hablan como los mexicanos, ya es un reconocimiento, creo que de un alto nivel, más alto nivel que decir el dago, ¿sabes? Porque ya eres como hasta una entidad. Una organización, sí. Entonces, ese es del... y que sé que a lo mejor no es tan... tan hacia afuera como las personas, pero ese es mi por qué real, que es reconocimiento a través de la victoria de nuestros proyectos. Y eso ha sido el podcast, eso ha sido el Courage, eso ha sido el Green Course, eso ha sido Mexican Bros, y ese es mi por qué real. El querer irme a dormir, pensar qué es lo que tengo que hacer, y el día de mañana estarnos tomándonos una cerveza y la neta decir, guacha la verga lo que hicimos. Yo le... o sea, uno de los podcasts que grabamos cuando yo estaba viviendo esta transformación interna, les conté del modelo de nuestras creencias, nuestras acciones, y luego encima va nuestro ser, y realmente no es... no existe nada más valioso que como eres, y eso lo entiendo. Sin embargo, cuando todos vivimos con emociones, y cuando llegan emociones que te hacen sentir inseguro, o el síndrome del impostor, la manera no es... o lo que he aprendido últimamente, es que no sirve tanto creer en ti mismo, intentar no más estar presente y entender que todo está bien. Si irme más, tener un mar de evidencia que demuestre cómo no eres un impostor, porque tú mismo te demuestras a ti mismo, pues ve todo lo que yo ya he hecho, yo ya hice esto. Y eso me pasa que, por cierto, si quieren nuestro curso de clase del millón, aquí abajo ya está el enlace para que lo tengan. Lo adelantamos un día porque hoy es martes, y hoy martes ya lo puedes tener cuando lo estés viendo. ¡Qué expectativas, cabrón! Sí, no, 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 es cuando dijimos un día antes, y literalmente ya podemos decir, hicimos un curso online, hicimos una web donde pusimos los enlaces, donde grabé la lección, donde hice un guión de la lección, I did that, yo hice eso. Entonces, cuando yo mismo me digo, es que no sé si soy tan buen entrenador, pues nomás tengo que voltear a la evidencia de lo que he hecho. He hecho 82 episodios de un podcast. Entonces, cuando quien sea que me critique, ¿cuántos llevas tú? Y eso por un lado, eso con el hecho de evaluarte a través de la acción, que tú decías él, es que lo he hecho, esto es lo que yo he hecho. Y lo quiero combinar con, no recuerdo quién es el que hizo el estudio, pero el que compartió el estudio fue Alex Hormosi, que ya lo hemos hablado, que es uno de nuestros mentores ahorita, no literal, sino que aprendemos a través de lo que él hace. Y habla de un estudio, mira, a ti no te lo he contado, esto es muy interesante. Se hace un estudio de qué hace la gente exitosa materialística, o sea, millonarios para arriba, qué hacen los millonarios millonarios, o sea, qué son los hábitos que tiene la gente altamente exitosa. Y lo que se encontró es que no comparten ningún hábito. Hay millonarios que se levantan a las 7 de la mañana, hay millonarios que se levantan a las 10. Hay millonarios que les gusta jugar PlayStation en la noche y fuman mota porque son deportistas, y no más les da igual, y hay otros que son súper disciplinados y que se levantan una hora, luego hacen una cosa, entonces los hábitos no los, no los, no tenían hábitos en común. No era el denominador común. Y lo que era, eran características, tienen características y encontraron tres características en común. La primera es una arrogancia, una creencia de creer que se merecen más que los demás, que nacieron o que tienen una, o sea, que por lo que son, se merecen más que los demás, y esa es una de las características que tienen. La segunda, muy interesante, muy interesante, es una necesidad de validación a través de una inseguridad de no ser reconocido. Y la tercera, que amarra muy bonito a estas dos, es la capacidad del control. Esas son las tres características que tienen la gente altamente exitosa materialísticamente hablando. Tienen una creencia real de que se merecen más que los demás, tienen una inseguridad gigante para validar con los demás, pero la tercera y la más importante es el control. Porque hay gente que tiene estas dos y sin control, puro potencial. Entonces, pues, o sea, me da igual, ya me iba a sentir como que, uy, no voy a decirlo. Pero realmente, digo, cuando lo escuché, me siento que soy exactamente eso. Que exactamente creo que me merezco más que los demás, no por mi acción, por lo que voy a hacer. Tengo una inseguridad, me gusta validarme con los demás, me gusta cuando me ven a entrenar, entreno mejor cuando me ven a entrenar y estoy trabajando en ello. Y el cambio, esta transformación, ha sido la transformación de control. Y si se dan unos episodios para atrás, literalmente, les cuento cómo me dije a mí mismo, a mi mente, tú eres mi, y que le decía, you're my bitch, y que me lo decía a mi mente. Y esa fue la parte del control y se me hizo súper loco haber visto eso después de haber experimentado esa, vaya la redundancia, experiencia de control y de darme cuenta que ahí fue la clave. Si mantengo control de este potencial que ya tengo, no sé cuándo, pero un día voy a tener éxito. Y podemos pasar a la siguiente pregunta. No, el Davo no ha contestado a la suya. ¿Y por qué? Justo antes de contestar la mía, les quería decir que me gustan mucho sus respuestas, porque creo que son honestas. Yo ya estoy harto de la respuesta. Yo lo que quiero es ayudar a toda la gente. Que no tiene nada de malo, está bien, quiere ayudar a la gente y tiene, o sea, ser entrenador. Entonces regala el servicio. Ok. Exactamente. Si realmente es tu único, misión es eso, pues entonces hazlo gratis, güey. Pero, exacto, o sea, no queremos el gratis, queremos que les vaya bien a todos. Entonces se trata de que, ok, entrenador, qué bien que quieres ayudar a la gente. Dueño de gimnasio. O dueño de gimnasio. Pero yo creo que también te quieres ayudar a ti mismo y creo que está bien que te quieras ayudar a ti mismo. Creo que no se trata solo, ah, el de delante, el de delante, yo no, yo no, yo no. Se me hace que, pues hasta deshonesto. O sea, es deshonesto que estés diciendo eso. Y es deshonesto también para tus clientes, porque no puedes llenar un vaso con un vaso vacío. Si yo tengo mi vaso lleno, te puedo echar agüita al tuyo. Pero si el mío está vacío, no hay agüita que echarte, no te puedo ayudar de la mejor manera posible. Pero si yo tengo una buena vida, si también me está yendo bien a mí, yo puedo ayudarte un montón. Duermo bien, como bien, tengo mis necesidades cubiertas. Entonces creo que de cierta manera es mejor para el cliente que le vaya mejor al entrenador dueño de gimnasio. Habiendo dicho esto, les comparto, para mí esto es una pregunta del por qué, que la he pensado varias veces. Y como que tengo muchos factores ahí volando y no los tengo muy bien encuadrados, pero creo que sí puedo transmitir un mensaje entendible. Algo que se me viene a la mente cuando pienso en el por qué es cómo se juntan diferentes factores que me hace recordar un concepto asiático que se llama ikigai. Es que se juntan varias cosas, ¿no? Y lo voy a mutilar un poco, pero yo siento que se junta algo para lo que somos buenos, que somos competentes, algo que también nos puede dar el estilo de vida que queremos tener y algo que contribuye a otras personas, agrega algo. No solamente quita. Y el cuarto es la pasión. O sea, ibas bien y el cuarto es que te apasiona y es cuando se juntan los cuatro. Gracias por darme ese, Daniel, porque no sabía cómo ponerlo. Yo lo iba a decir como es lo que me hace sentir. Entonces, justo eso. Entonces, siento que encontramos un camino donde se están juntando esos factores y cuando me ha pasado otras veces eso en mi vida, lo he dicho en otros episodios, ha sido épocas muy emocionantes para mí en el sentido positivo. Entonces, ese es mi porqué, que noto que se juntan todos esos factores y me emociona. Y noto que me encanta sentir la emoción de conectar con alguien en clase, de darle un buen servicio, de llevar a alguien a sus resultados. También me emociona, por ejemplo, cuando dije, ok, ya puedo ser independiente en el sentido de pagarme mi alquiler, mi ropa, pagarme este año que me pude ir de vacaciones y tomar un curso. Y eso fue algo donde, güey, estando solo en el Airbnb, me aventé una lloradita de felicidad. Sí, sí, sí. Y dije, güey, no mames, ve lo que puesto. Pero hace tres años era un mega sueño que, güey, vete a Barcelona, tómate un cursito, aparte te quedas una semana con tu morrita. Era algo así como impensable, güey. Y noto que me gusta sentir todas esas cosas y me gusta que para llegar a ese sentimiento tiene que haber trabajo y un proceso detrás. Entonces, yo también creo que me agrego un poco al punto de quiero esto por lo que veo que puedo aportar hacia otras personas que van a ser nuestros clientes, pero también para mí. También veo que yo voy a estar sintiendo esas cosas y llevando ese estilo de vida. Entonces, creo que ahí es donde se junta ese ikigai. Y creo que es cuando salen cosas extraordinarias, que es el tipo de vida que yo quiero llevar con ustedes, con mi equipo, llevar un tipo de vida extraordinaria que sé que requiere y va a requerir acciones extraordinarias. Qué chingón. Creo que también para resaltar, porque ahorita creo que hemos hablado de nuestro porqué personal, que implica levantarte a cierta hora, no querer hacer algo y de todos modos tener que hacerlo. Y este porqué es lo que realmente te está empujando a hacer las acciones. Pero creo que también, es que ahorita mientras estabas diciendo de querer ayudar a las personas, también es una parte importante. Por ejemplo, yo no dije nada de ayudar a las personas, más que la parte del reconocimiento. Pero es que casi, casi que estoy dando por sentado que un porqué muy, muy grande es compartir la manera, o más bien la visión de entrenamiento que tenemos nosotros. Esa es una parte importante para mí también, que siempre hemos topado con alguna pared, con el tema del entrenamiento dentro de un box, donde queremos hacer nuevas prácticas, hacer un fin de semana que se trate de esto, implantar algo nuevo en la clase. Y siempre hay alguien más arriba que te dice que no. Y es una de las partes que a mí me emociona un montón, que es, pues si es, no, es porque nosotros tres creemos que no es lo mejor, pero no porque alguien extra de nosotros tres nos lo diga. Entonces es una de las cosas que también me tiene muy emocionado, que creo que vamos a hacer cosas que van a, bueno, revolucionar, pero sí, pero sí revolucionar. Sí, a ver, pues revolucionar, pues dentro de España, yo digo. Bro, me han preguntado, gente, aquí abajo, ¿qué van a hacer? Y dije, vamos a innovar el crossfit en España, güey. Nadie ha hecho lo que vamos a hacer. Y lo que tú dijiste ahorita, que es el entrenamiento, yo agregaría o lo englobaría más bien en la experiencia del cliente. Cuando iba a la taquería esa que dice el Daniel, las propinas que dejaba y todo era porque los tacos eran, o sea, yo seguiría yendo solo por los tacos, pero era que me saludaran por mi nombre, que supieran ya cuál era la orden, que yo iba a pedir, era todo lo que englobaba y era, o sea, me sabía más bueno el taco, se me está haciendo agua a la boca. Y otra, no, y qué bueno que mencionas eso, porque otra vez vemos que es, son lo mismo, no somos especiales. Haber un box de crossfit no es un negocio a la verga, el negocio único. Ya hay, o sea, puedes de cualquier otra industria, o sea, puedes crear tu modelo de negocio a través de pedacitos de todas las otras industrias. No es, no tienen algo realmente único. Eres un servicio recurrente, que tiene un objetivo, que lo das de cierta manera, que tiene ciertos estándares de calidad, como lo es en un restaurante, el taco es la clase. Lo que va alrededor del taco es la experiencia del cliente. Cómo se te cobraba en recepción, es como se te cobraba, cuáles son los métodos de pago que tienes en tu box. El hecho de comprar la carne, comprar el aguacate, comprar la cebolla, es el material del box. Entonces, se representan de maneras diferentes, pero otra vez, no más, me apasiona, no sé, me hablo con mucha pasión de eso, porque realmente me abre, me da otra visión de lo que es el negocio en sí. Y te corté, la verdad. Pero si quieres continuar, si no tengo algo importante. No, solo quería agregar eso. No, solamente sí quiero continuar. No, 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 que si el Mario quiere terminar su idea, porque él dijo, mostrarle entrenamiento, y yo lo que agregué fue experiencia del cliente, y luego tú lo agregaste, estoy bien prendido. Entonces, si él quiere terminar, y si no, ya vale todo. Bueno, más que sí quede bien claro que las cosas que nosotros queremos o nuestro porqué lo vamos a lograr a través de ayuda de ustedes, y brindándoles un servicio excelente, desde diferentes puntos, como dijiste, porque sí me gusta más la experiencia del cliente que el entrenamiento dentro de un box, porque el entrenamiento es un pedazo de 10. Entonces, pero ahí me lo... Y lo que tú dijiste es, para que el Daniel tenga todo ese éxito material, personal, realización, no lo puede hacer si no lleva a las personas sus objetivos. Entonces, eso también me gusta, que es como que, pues, si quiero hacerme millonario, tengo que ser el más cabrón para ayudar a la gente y que consigan justo lo que quieren. Y como que me gusta, como que son unas esposas que me las autoimpongo. Digo, uy, está toda madre. La única manera en la que me puedo ir de puta madre es que a ellos les vaya súper bien. Entonces, como que, no sé, se me hace muy chingo en ese concepto. Sí, la verdad, sí. Esto, lo que quería decir que es importante, realmente, aunque estemos grabando el podcast, sí creo que es un momento poderoso y no lo quiero desaprovechar, porque lo digo en serio, no lo digo porque estamos grabando. Y primero quiero empezar con el ejemplo, la mayoría de la gente vio que el primer mini anuncio, no oficial, fue cuando Sofía, nuestra prima, dijo que se iba a venir a vivir a España para que sea atleta profesional, de eso no lo hablaremos hoy. Y lo que, cuando nosotros, Dago, yo y ella, estábamos teniendo una llamada de Zoom, lo que le está diciendo es que lo que tiene que cambiar es su creencia de si va a ganar o competir en los Cruises Games o no. Porque no es si lo crees o no lo crees, es cuánto lo crees. Y yo creo más en ese momento, lo que le dije a los ojos fue, yo creo más en ti de lo que tú crees en ti misma, desde dónde viene. Entonces, no es tanto de si creemos o no creemos que vamos a revolucionar, es que tanto lo creemos. Y te lo digo porque, pues, obviamente, es al que más te cuesta cambiar esa creencia y por eso eres la parte que eres, la parte que es y yo soy la parte que soy, pero realmente siendo tres así, con las cosas que estamos haciendo, con todo el éxito direccional, con lo que hacemos todos los días, sería absurdo que no revolucionaríamos esto. Y no hay una fecha límite, no hay un, y pues si no lo revolucionamos, llevamos tres años, nomás el juego se acaba hasta que te mueres. Entonces, realmente te lo digo porque si no es si lo crees o no lo crees, sé que lo crees, pero es cuánto lo crees. Y que tanto lo crees es lo que cambia con la convicción que lo decimos. Y eso lo siente, pues, el que lo esté escuchando, ¿no? Y eso creo que es poderoso, por eso lo digo. Y creo que de aquí nos podemos saltar a realmente algo más táctico, como de dónde empezamos con el gym. O si quieres seguir conversando de esto, pues. Ah, no, no, no. O sea, sí creo que, es que no va al tema del gym, pero sí creo que las creencias vienen de un sitio muy, muy, muy profundo de cada uno de nosotros. y que mucha gente realmente tiene ataques de ansiedad y tiene muchos problemas porque quiere creer algo, ¿sabes? Y le frustra no poder no creerlo. O sea, es como, levántate temprano y vas a ser millonario. Pues ya me dijiste que no es cierto. Hay gente que se levanta desde la noche y que se la pasa todo el día fumando mota y que no es millonaria. Entonces, yo aprecio tu punto de vista y realmente me ayuda más que quitarme. Pero lo que voy es, a mí, yo ya me he inspeccionado mucho, me he trabajado mucho, voy a terapia bastante y yo he entendido que intentar como obligarme a meterme algo en la cabeza me hace más mal que bien, ¿sabes? Entonces, justo lo que tú dices es, yo voy a intentarlo. O sea, yo voy a intentarlo, que es el éxito direccional, ¿no? Sí, sí, sí. Es que luego viene a la siguiente pregunta, pero, bueno, algo que voy a decir. Pero sí es algo que yo personalmente he trabajado porque esta conversación la hemos tenido más de una vez, el decirme, oye, necesito que te lo creas, necesito que te lo creas. Pues, no estoy diciendo esto, no necesito nada, pero lo que te quiero decir es el éxito. No importa si creemos o no creemos, la pregunta real es cuánto lo crees. ¿Pero cuánto a nivel del 1 al 10? Pues, ajá, o sea, estás convencido, estás, crees que lo más seguro es que va a pasar, dices, a lo mejor va a pasar, o lo más, o sea, pues sí, del 1 al 5. Uno es, quizá pasa, en medio sería, sí, 50-50, luego, lo más seguro es que pase y luego es, estoy seguro de que pase, es como, pues, el grado, ¿no? Para cerrar esto nomás es, para ser justos, nunca me he planteado el estar yo en mi cuarto o en un sitio solo y plantearme la pregunta de qué tanto me creo, el si va a ser revolucionario o no, si voy a ser millonario o no, si voy a lograr esto o no. O sea, nunca me he tomado el tiempo para realmente responder a esa pregunta. Otras muchas sí, pero esta en concreto no. Entonces, por eso te digo que me viene más bien que mal, porque sí es algo que a lo mejor cuando vaya en el autobús lo voy a pensar. Entonces, pues, gracias. Y creo que, bueno, te veo muy pensativo, Dago, pero creo que podemos. Sí, la verdad, lo que estaba pensando es que están los dos compartiendo sus puntos y lo que se me viene a la mente, pues, yo decía como que, güey, pues, ¿quién creo que tiene la razón, no? O sea, yo estaba pensándolo. Y sí creo que hay personas que hiper exitosas que tienen un poquito de delirio. O sea, como que si hay una línea donde estás entre la realidad y no realidad, porque mi creencia, digo, lo que creo en que vamos a ser el mejor gym, güey. Vamos a ser el mejor equipo de coaches y los que contratemos van a ser los mejores. Eso o me muero, güey. O sea, entonces digo, pero pues si está medio, te la estás fumando media verde. No, o sea, si te lo estás. O sea, si estás como que jugando entre la realidad y la no realidad y no me importa, me siento súper a gusto con esto. Solo les comparto lo que tenía, pero yo sí tengo una certeza muy profunda, güey. O sea, güey, esto va a pasar, güey. Sí, creo que también aquí es ya hablar de existe el color verde y todo el mundo le gusta la diferente tonalidad de verde. Me refiero a la... ¿A qué te sirve tu creencia? Porque nadie... Sí, pero era más por lo que tú dices de estoy seguro que va a ser el mejor gym del mundo, de España, hasta donde tú lo quieras poner, pero creo que, pues, ¿cómo mides eso? La neta. O sea, ¿qué pedo si para alguien tiene el mejor gym del mundo? ¿Sabes? O sea, es mi gym es el mejor del mundo y le dices, oye, el mío factura un millón de euros al año y te dice... Sí, ¿cuál es la medida? O sea, exacto. Qué bueno que dices eso porque lo he pensado. Qué bueno que le dicen. Porque yo espero, güey, que el gym que tengamos más cerca, piense lo mismo, güey. Porque así vamos a elevar esto, güey. Ah, ok. O sea, yo quiero que tú creas que me vas a ganar. Quiero que lo intentes, güey. Quiero que traigas todo lo que tengas, güey. Pero me refiero que el concepto... No, estamos hablando de lo más filosófico. O sea, pero me refiero a que el concepto de lo que para ti es mejor, a lo mejor para el de enfrente no es mejor y los dos están peleando y para lo mejor bajo tus términos dices yo soy mejor y él dice yo soy mejor y los dos están buscando ser el mejor, pero bajo conceptos completamente diferentes. Entonces, creo que por eso lo que voy es que lo importante es que para ti sea el mejor y qué implica ser el mejor. Pues ya pones números, pones experiencias, o sea, pones... Eso es lo que te decía, sí, que creo que hay muchas cosas que no se pueden medir, pero yo voy a ganar en todo lo que se puede medir. Bro, aquí está fácil. El juego del emprendedurismo, del empresario, es cuánto facturamos al año, cuántas fueran las ganancias al año, that's the fucking business. Mi negocio es mejor que el tuyo porque el mío gana más. Eso es el juego, el juego de afuera, materialístico y que cada quien puede jugar ese juego o no. Lo que creo que es lo más importante de esta interacción es la utilidad de las creencias. La creencia en sí de que tú creas que vas a ser el mejor, te es útil para conseguir tus objetivos y ahí punto. Ahí es donde se acaba. Entonces, o sea, ya estabas hablando de otro tema que es además lo de que quiero que el otro de enfrente quiera realmente competir porque va a elevar mi capacidad. Sin embargo, el punto importante es esa creencia o la creencia de yo creo que el verde es más oscuro y él cree que el verde es más claro. ¿Para qué te sirve pensar que es más oscuro? ¿Te da un beneficio en tu vida? ¿Te hace sentir mejor? Simón, pues sigue creyendo que el verde es oscuro porque eso te va a dar algo mejor porque realmente te está ayudando esa creencia y si crees que el verde al ser más oscuro te causa ansiedad, pues ¿de qué tanto te sirve esa creencia? y creo que esa es la conclusión importante otra vez de la interacción de esto de qué te quería decir el Mario de la creencia. ¿Puedo contar una pequeña historia? Sí, déjame. Sí, sí puedes. Aprobada, está aprobada la historia, está aprobada. Ok, Juan, 15 minutos. El Daniel me enseñó sin groserías, sin groserías, Juan, ok. Me enseñó un video de, era como una, sí, una charla motivacional, yo creo que. ¿Cuál video? Y está hablando sobre un tema concreto, muy relacionado con lo que estamos hablando ahora y enseña los videos. El primer video es una conferencia así de prensa, pues, después de un juego y sale Lebron James como con otro de sus compañeros y acaban de perder un juego. Una buena verguisa. Le preguntaron a Lebron, pues imagínate que perdieron contra los engarrotados de Madrid, no recuerdo el equipo, ¿no? Oye Lebron, ¿tú crees que podrían mejorar para poderle ganar en el futuro a los engarrotados de Madrid más adelante en la temporada? ¿Crees que podrían llegar a su nivel? Y la respuesta fue no, güey. Dijo, no, yo creo que no, no llegamos. Lebron. Ajá, Lebron James. Luego le preguntaron a un coreback que ahorita está de la NFL y tuvo mucho éxito en la parte colegial y también está teniendo mucho éxito ahorita en la liga profesional. ¿Cómo se llama? ¿No sabes? No me acuerdo. Pero te quiero agregar a tu historia. Está en los Cincinnati Bengals ahorita. En el video con el que empiezan es él, tira un pase, lo interceptan, él, el coreback, intenta, para los que sepan del fútbol americano, intenta al que interceptó taclarlo y güey le meten un, o sea, un gordo, o sea, un güey que, o sea, él debería haberse hecho para la jugada por un lado y le meten el golpe que le han dado en su vida y se cae en el suelo así nomás y se levanta y puede sentir. No, no, o sea, irritó lo del otro equipo. Ah, pero güey. Lo sentó. No, no pegó el culo, imagínate que vas y pega la cabeza, güey, nada más. O sea, no pega el culo, güey, Vamos a ver el vivo, cabrón. Sigue, sigue, sigue. Entonces, y aparte, o sea, él llevó a su equipo campeones, le ganaron a Alabama, que para ganarle a Alabama es, güey, ganarle, ganarle al Real Madrid, ganarle a los Old Blacks de rugby, que le ganaste al equipo que siempre hay que ganarle, cabrón. ¿Pero ahí estaba en college o ya estaba en NFL? Ahí estaba en college. Ah, ok. Luego, ahorita en el NFL, algo de que como que fue el primero llevar a ese equipo en décadas, algo hizo con un equipo que se supone que no debería haber podido y está en las semifinales y todo, se está haciendo cosas extraordinarias, de que sí es de, de que no podemos darle vuelta a este morro, está liderando y está haciendo que pasen cosas que no pasaban en esos equipos antes de que llegara él. Entonces, resultados extraordinarios, güey. Y hay una entrevista, güey, que ya en su primera temporada, ya como profesional, pues éxito total, a la verga, cómo lo agarraron en todo, éxito todo, le fue bien al cabrón. Y le preguntan en una, es así como el tipo ESPN, un rollo así, güey. Y le preguntan, oye, Mario Matthews, si yo te hubiera dicho hace cuatro años, si te hubiera dicho, hey, vas a ganar al Alabama, vas a ser campeón nacional de college, vas a ganar el Heisman Trophy, que es el mejor jugador de toda la liga, ibas a irte al NFL como número uno que te iban a agarrar, contrato millonario, ibas a llegar a parte con el NFL, o sea, todo lo que hizo así, ¿me hubieras creído, güey? Güey, quiero llorar, güey. Voltea al morro y le dice, si te hubiera creído, güey. Porque yo, desde ese tiempo, yo sabía todo lo duro que estaba trabajando, güey. Yo sabía lo que hacía con mi coach dariamente, entonces, te hubiera dicho, la neta, sí, te creo todo. Y cuando vi el video, dije, qué pedo, o sea, primero, poner el trabajo, güey, y decir, yo sé lo que hago todos los días, sé el trabajo que estoy poniendo y sé que para que tú jales más que yo, güey, tienes que aguantar tantas adversidades y pues también piensa lo que, él era la estrellita de su colegio, güey, todas las morritas, las fiestas, todo, y es, güey, tengo que estudiar, tengo que entrenar, tengo que dormir, tengo que comer porque voy a ser el mejor del mundo, güey. Entonces, que la pregunta esa de que te lleva al futuro, yo nunca había visto a nadie contestar eso, yo siempre, no, pues cómo me lo iba a creer, güey, o cómo que iba a quedar yo en España, o cómo que iba a pasar esto y que conteste nada más, pues te hubiera creído, güey, porque, o sea, yo estaba haciendo el éxito direccional, yo sé que todos los días estoy haciendo las cosas que lo único que me pueden llevar es hacia ese lugar, güey, entonces, no sé, era lo que quería compartir porque creo que está muy relacionado y en mí resonó tanto y me acuerdo de esto casi diariamente, güey. Pero todavía no se te, ah, perdón, Solora, si me lo preguntan, antes hubiera dicho, no, pues no sé, no sé, y ahorita si alguien me preguntara eso, le diría, sí, güey, te creo, te creo que va a ser el mejor, güey, Simón, la neta sí, y no es una arrogancia, como que, güey, estoy bien cabrón, al revés, a la hora de yo decirte que vamos a ser los mejores o que si se lo digo a alguien más, es un compromiso, güey, lo estoy diciendo en voz alta, entonces cuando estoy en mi casa y me quiero poner a ver Instagram, güey, digo, ya lo dije, puto, ahora hay que jalar, güey, entonces mucha gente creo que lo podría ver como eso, como arrogancia, pero yo lo veo como un compromiso diario hacia mí y hacia mi equipo, que lejos de la arrogancia, güey, hay trabajo que hacer, no hay tiempo de estarnos sobando y decir, ay, qué bueno eres, al revés, quiero ser el mejor, lo único que hace el mejor es el mejor trabajo. Sí, no tanto el video, lo que quería decir es que, pues, LeBron James, en la actualidad, es el mejor jugador de básquetbol, para los que sepan básquetbol, si no lo creen así, yo no sigo el básquetbol, pero es lo que sale diciendo en el video y la única diferencia entre estos dos líderes es la actitud y luego, llevando la parte a llevar un box de crossfit, tú eres dueño de crossfit, esto es muy importante, si yo te dijera, oye, el box de al lado tiene 100 miembros más que el tuyo, ¿tú crees que podríamos ganarles? Nah, yo creo que no, yo creo que nunca podemos estar igual de cabrones que ellos. ¿Qué hace para tu equipo? ¿Qué hace para tus coaches? ¿Qué hace para, o sea, tu equipo lo desmotivas y si le dices, no, pues, sé que voy a, sé que vamos a ser mejores, ¿qué hace para tu equipo? Entonces, lo que habla es, es una diferencia de actitud de líderes, está hablando aparte del hecho de ser un líder, los dos se supone que son los líderes de su equipo. Ey tú, si te ha servido el video de lo que llevas hasta ahora, por favor, suscríbete, activa la campanita, porque así como tú, queremos llegarle a más gente para que puedan elevar su coaching a un nivel profesional. También, ya tenemos nuestro curso de la clase del millón gratuito, lo único que tienes que hacer es pinchar el link de aquí abajo. Pero, pues, creo que la historia que, o sea, la historia que acabé de contar el Dago es la historia de actitud, de dos personas que son líderes, dos personas que son excepcionales y dos personas que se comportan totalmente diferentes y no se dan cuenta que realmente, o pues uno se da cuenta y el otro no, de cómo, pues, un individuo llega hasta cierto punto y parte de lo que ya mencionamos al principio es el equipo, es, debería de llegar a un lugar que ninguno de los individuos podría llegar por sí mismo. Si el equipo llega hasta lo que llega, la cabeza del equipo, pues mejor está solo, es exactamente lo mismo. ¿Cuánto llevamos? Ya llevamos un buen ratito, pero, perfecto, podemos terminar con esto. ¿Cuánto dice tiempo? 58 minutos. Aquí va. Entonces, creo que podemos terminar con la pregunta de, ¿qué lecciones? No. ¿Cuáles son las secciones? Esto, esto, esto. ¿Qué es fundamental para abrir un box? ¿O prefieren atacar otra pregunta? Pues, yo creo que otra, ¿no? O sea, porque estamos hablando de, del PERE. Y las acciones es uno importante, ¿qué lecciones? También es bueno. Bueno, sí, ¿no? Vamos a, vamos a concluir. Vamos a, vamos a concluir con, qué fue lo, o sea, cómo, cómo pasamos de, pues, o sea, el camino desde el principio hasta llegar ahorita, donde estamos a punto de, de abrir, el, o sea, donde ya nomás estamos haciendo las cosas ya para abrirlo, ¿no? Todavía no estamos abiertos, pero ya es una realidad antes de esto, no era una realidad y antes de eso, pues, no existía ni un pensamiento. Entonces, pues, todo empezó con, con realmente, quererlo y ya que lo que hicimos, yo recuerdo nomás, tratar de, tomé el mismo camino que lo tomé como entrenador. Bueno, pero la pregunta no la dijiste. ¿Cuáles son las acciones que has tomado, conscientes o inconscientes, para llegar a este punto? Y dichas acciones primero es entender que no sé nada, e intentar agarrar cualquier oportunidad. Si puedes aprender de gente que ya lo ha hecho, y que lo ha hecho con mucho éxito, mejor. Y así de simple. La verdad, mi pregunta, y eso se representa con leer libros específicos de lo que quieres hacer. Tupper Business, Gym Lunch, CrossFit, Best Hour of the Day, y, pues, todos son en inglés, pero esos son, o sea, Best Hour of the Day, CrossFit.com, y CrossFit Podcast, no más buscar exactamente, empaparte de lo que, empecé con el CrossFit, la verdad, y era mucho de entrenamiento. Sin embargo, las acciones inconscientes han sido el hecho de empezar muchos gimnasios, no siendo el responsable, sin embargo, estando de segunda mano del responsable, estando cuando estábamos en Móstoles, luego cuando estuve en el centro de Madrid, y luego hasta cuando llegamos aquí, en el último gimnasio que ya llevaba ocho años abiertos, en todos hemos tenido la fortuna inconsciente, y después consciente, de trabajar como asesores del líder real, del emprendedor, y nos ha dado la ventaja de poder pensar como dueños, quitándole la parte del dinero, y de las legalidades, y de cómo implementarlo, entonces, todo era nomás como, esto estaría chingón hacer, y qué tal si hacemos esto, y por qué no damos el servicio así, porque no nos tenemos que preocupar para nada de, y cómo funcionan los pagos, y esto es legal, y cómo lo gestionas, y los empleados, y ahorita que ya tengo todo ese conocimiento teórico, de qué es lo que hace un producto, que es la parte técnica del producto, la carne, el taco, qué es lo que hace que esté súper duper bien, después pasamos como a enfocarnos a, a qué es lo que hace la experiencia alrededor del taco súper duper bien, que era como, ah, el hecho del mensaje del día, de hacer eventos, de cómo los atiendes, de que hay un proceso, y ahorita hasta el final vimos, oh, hay un lado financiero, hay un lado de gestión de empleados, hay un lado de los horarios, pues eso ya va más como del producto, pero ha sido esta, estas acciones escalonadas, de empezar por, no más preocuparte por el producto, luego preocuparte por la experiencia alrededor del producto, y luego, pues conseguir el dinero para abrirlo, y ahí lo, no sé qué, pues la verdad, pues sí necesitas el dinero para abrirlo, nosotros lo conseguimos, un detalle, y no, no creo, no me siento, ni creo que no vamos a hablar de cómo lo conseguimos, todo legal, conseguimos el dinero, y eso podemos, eso es hablarlo en episodios mucho más adelantados, entonces esas son mis acciones, o mi perspectiva de las acciones conscientes e inconscientes que hemos tomado. Para mí yo creo que es, más bien, acciones conscientes han sido mucho menos que las inconscientes, porque las, yo sí siento, fíjate, el término de, bueno, el concepto de éxito direccional, sí es éxito direccional, no lo que, pues sí, lo dijeron, es que lo dijeron de Gym Launch, lo sacaron de ahí, de aquí, mira, pues todo lo copiamos de algún lugar, sí, bueno, que apenas le pusimos nombre a una acción que creo que llevábamos mucho tiempo haciendo, que nunca pusimos un objetivo concreto, más que este, que ya es un gym, siempre fue, vamos a ser los mejores coaches, ¿qué tienes que hacer para ser los mejores coaches? tomar este curso, dar clases de esta manera, hacer tu práctica reflexiva, entonces, esas acciones que son las que nos ayudarán a mejorar el producto, que es lo que estabas hablando, pero, yo sí lo veo como un éxito direccional, porque yo nunca dije, voy a ganar tanto, voy a, tener esta casa, quiero este puesto de trabajo, creo que mucho de mi éxito es decir que sí, aunque no estoy seguro de si lo voy a lograr o no lo voy a lograr, y que eso ha sido muy empujado por ustedes dos, que dicen, wey, vamos a hacerlo, o sea, ¿por qué no podríamos hacerlo? Y, yo aunque sea el que menos seguro soy respecto a esos temas, siempre digo que sí, le digo que sí a todo, y a lo mejor debería decir que no a algunas cosas, pero, mis acciones inconscientes ha sido decir demasiado que sí, sin tener la certeza de si va a salir bien o va a salir mal, que pues nunca la puedes tener, pero sí muchas veces te dejas guiar por la inseguridad y por el miedo que me ha pasado también, pero ha sido la mayoría al sí que el decir que no, y mis acciones conscientes, pues la verdad sí ha sido bastante, levantarme a cierta hora, ponerme mínimos, creo que eso es lo, así como yo estoy funcionando ahora mismo, que decir mínimo voy a hacer estas tres cosas al día, y si me sobra tiempo, mientras vaya al camino a mi casa, que es una puta hora y media, digo pues voy a adelantar esto, entonces, mis acciones conscientes han sido ponerme mínimos en mi día a día, y ni siquiera me pongo, esta semana voy a hacer esto, o este mes tengo que hacer esto, es hoy voy a acabar esto, hoy voy a terminar esto, y hoy voy a terminar esto, y voy mucho más rápido así que planteando todo un calendario, porque lo hice y no funcionó, entonces poniéndome en mi día a día, es lo que más me ha llevado hasta aquí. El Mario habló mucho de principios, como ponerte, como esto es lo que acaba de mencionar, entonces, pues en tu caso, que sigue, no, nuestro caso, pero salido desde tu perspectiva, específicamente acciones conscientes e inconscientes, para abrir un box de CrossFit, no más para conseguir objetivos, porque le puedes poner cualquier otro objetivo encima, lo que dijo el Mario, y lo consigues, entonces, pues si es cierto, que esas son tus acciones conscientes e inconscientes, pero ahora desde una perspectiva más específica. Crear un plan de negocios, creo que es algo específico, una acción que se tiene que tomar. ¿Qué hicimos? No que tengan que tomar ellos, lo que nosotros hicimos. Bueno, lo que nosotros hicimos fue primero, demostrar maestría y prueba social, que la gente confíe en nosotros, que las podemos entrenar, y que podemos llevarlas a donde las quieren llevar, desde el punto, ajá, sí, eso sería, primero tenemos que crear eso, porque empiezas a ser reconocido, y a generar una reputación, entonces, eso te va a facilitar muchas cosas. Nos facilitó. Nos facilitó muchas cosas, hasta el punto, donde, pues cuál es tu porcentaje, de probabilidad de éxito, a la hora de abrir ese, ese lugar, que podemos empezar a tomar en cuenta muchas cosas, como tu audiencia, o la posición geográfica, u otras cosas, pero, eso lo va a facilitar un montón. Después, tienes que hacer, hicimos un plan, que era el plan de, qué es lo que vamos a hacer, cuál es el concepto, cuánto se va a cobrar, por qué se va a cobrar esto, cómo se va a conformar el equipo, y cuáles son los roles y responsabilidades, de cada integrante del equipo, en este caso, nosotros tres, ¿no? Entonces, hicimos eso, y después de hacer eso, tenemos ya el macro, o la estrategia, y luego tenemos que empezar a ver, cuáles son las tácticas, que vamos a estar haciendo, cómo vas a poder llegar a esas estrategias, pongo un ejemplo, bueno, aquí lo que queremos, pues es que tener una buena fidelización, de clientes, pues súper bien, quieres fidelizar a los clientes, entonces eso significa, que van a entrenar, durante más tiempo contigo, o el mayor tiempo posible, o estarás por encima de la media, qué son las cosas, que se tienen que hacer, día a día, semana a semana, mes a mes, cuarto a cuarto de año, y así hasta anualmente, o incluso hasta más de anualmente, para que se esté cumpliendo, para poder llegar a los objetivos, de esas estrategias, y ejecutar, empezar a ejecutar, todo lo que está, lo que estipulamos, en ese plan, que es donde estamos ahora, estamos ejecutando muchas cosas, que caos va a llegar, hay veces que estás ejecutando, y que es, puta, me tengo que regresar a la táctica, y después no, me tengo que regresar a la estrategia, y hemos tenido, desde que empezó esto, ahora, ha cambiado mucho, muchas cosas, de las que vamos a hacer, y yo les llamaría, mejoras, por todo el aprendizaje, y el aprendizaje, cómo llega, con esas acciones, de las que ahorita, estuvieron hablando ustedes, por ejemplo, estar leyendo libros específicos, para las estrategias, y tácticas, que quieres hacer, entonces, tú tienes una idea, de una estrategia, o déjate una idea, una táctica, que tú has implementado, en trabajos previos, pero qué tal, si encuentras un modelo superior, que dices, pues mi táctica, funcionaba, pero esto funciona mucho mejor, es mucho más eficaz, y mucho más eficiente, cambio a esta parte, entonces, eso es lo que yo lo haría, de una manera, lo que tú dices, o cosas concretas, específicas, accionables, y la única más subjetiva, que le agregaría, a las que pusieron ustedes, desde mi perspectiva, ha sido la resiliencia, hemos vivido épocas duras, o sea, Daniel, tú fuiste gamer, que cambiaste cartitas, fuiste rapero, o hiciste mil cosas, y hasta llegarme a decir, como que, yo no quiero hacer esto, porque te sentías desmotivado, este año, hubo un periodo de mi vida, donde yo llegué con mi terapeuta, y le dije, no tengo ganas de vivir, me siento súper mal, y era por diferentes factores profesionales, y personales, y pues tienes que aguantar, vas a tener que aguantar esas cosas, ahorita que ya estamos empezando, con el proyecto, cuántas cosas, obstáculos no se nos han presentado, cuántas naves no nos han ganado, en el último momento, entonces, creo que está ese factor de resiliencia, donde, si quieres vivir la vida de emprendedor, pues va a llegar el caos, van a llegar esos obstáculos, y muchos están bien deliciosos, porque están bien imprevistos, de quizás, según yo esto ya quedó listo, me puedo concentrar en esto, olvídate, no es cierto, imprevisto de este lado, entonces, eso también es algo que yo he visto, que nos ha llevado aquí, creo que nos va a llevar a otros lugares, el hecho de aguantar, partes muy amargas del proceso. Sí, para concluir, habíamos dicho que íbamos a hablar, que al final de todo el podcast, íbamos a darles un pequeño regalo, y es lo que quiero hacer ahorita, quiero darles una pequeña vista, a los diferentes roles macros, que hay en nuestra organización, y que hay en cualquier organización, y cómo los vamos a cubrir, y dar quizás una muy, muy, muy pequeña, dos líneas de descripción, de los que nos toca cada uno. Entonces, los que hemos visto, que tenemos hasta ahorita, es, tenemos alguien que, un rol, generalmente en los boxes, el dueño o la dueña, cubre todos, entonces, son roles, no son personas, para que lo tengan en cuenta. Tenemos el visionario, tenemos el operador, tenemos el jefe de ventas, tenemos el jefe de marketing, y tenemos, pues, cabeza de finanzas, o alguien responsable de las finanzas. Entonces, nosotros habíamos empezado, con tres áreas, operación, ventas, y en mertas y marketing, era lo mismo, y finanzas. Y no lo habíamos dividido así, operación, ventas, finanzas. Sin embargo, esos son áreas del negocio, el negocio tiene que tener, la operación bien, que es, los tacos, el lugar, todo lo que, el día a día, luego está, las ventas y el marketing, que es, lo fundamental, porque, tiene que haber gente que te vea, el marketing, ventas, tienes que, pues, vender gente, tiene que entrar gente al gym. Y las finanzas, básicamente, mantener todo legal, que los números estén bien, que las cuentas estén bien, que las licencias estén bien. Entonces, esa es como la primera probadita, que tiene que tener un negocio. Ahora, nuestros roles. Dijimos cinco, tenemos visionario, tenemos operador, tenemos jefe de ventas, jefe de marketing, y jefe de finanzas. Entonces, Mario ahorita, tiene el operador, y finanzas. Sé que entre nosotros, no lo habíamos mencionado así, pero el gestionar las clases, la programas, bueno, lo que dirás ahorita, eso es el operador. Dago tiene ventas, y marketing, y yo, pues, me toca la parte de la visión, y al mismo tiempo, pues, meterme en marketing, y en ventas, y en la operación, y en la operación, apoyarlos en sus áreas, y para que se sientan, que tienen a alguien, a quien recurrir, ¿no? Entonces, me gustaría que empiecen, diciendo, dos de cada uno, y una ligera descripción, de cómo, cómo se ve la preocupación, de ese rol. Con la operación, a mí, me ha ayudado mucho, conversaciones que he tenido contigo, que es, lo más sistematizado, que pueda tener, un proceso. Entonces, en la área de operación, eso es lo que estoy, intentando implementar, que es, si no tienes idea, de cómo hacer algo, aquí está un escrito, de, este es el paso uno, este es el paso dos, este es el paso tres, este es el paso cuatro, este es el paso seis, así terminas esta operación, entonces, se lo das para las personas, que tengan que cumplir, cierto rol, cierta acción o rol, sí. Pero, en lo específico del cross, entonces, serían coaches, o sea, cuenta de eso. Entonces, tema de, introducción a un entrenador, entonces, tengo que, generar, un, proceso, de, qué tiene que saber, cómo lo va a hacer, cómo se va a preparar, y, cuáles son los pasos, que va a seguir, cronológicamente, para que sea un éxito todo eso, entonces, eso es como un ejemplo, de, el proceso de introducción, para un coach, entrando a, a nuestro box. ¿Y en la parte de finanzas? En la, pues, son cosas muy técnicas, pero, los PDM, son, porcentajes, objetivos, a, a llegar, por ejemplo, gastos de, gastos de operación, que puede ser, si no pasarnos de tanto, ajá, pero siempre son porcentajes, entonces, tiene que ser, porque el PDM es un objetivo, es un target, ajá. ¿De los ingresos totales? Sí, de los ingresos totales, el ingreso total es el 100%, de gastos de operación, tienes que tener, un 50%, de compensación de dueños, que es lo que van a ganar los, los dueños del gimnasio, eh, tiene que ser un 20%, de ganancias tienes que tener un 10%, y tienes que tener un ahorro del 5%, supongo que son ejemplos, ¿no? Son ejemplos. Sí, son ejemplos, o sea, no digan, es que el Mario dijo que 50% de gastos, y no mames. Entonces, mucho salado. Sí, ajá. Y luego hay algo que se llama GS, y un signo de GN, y un signo de dinero, que la neta, las siglas son en inglés, no me acuerdo. Tus ganancias, ¿no? No, 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 esto es como está tu negocio, entonces, los PDM son los objetivos, y el de GN es como está, entonces, cuando abres el gimnasio, pues, tu ingreso, el 100% se va a gastos de operación, y a pagarles a los empleados, pero no tienes ganancias, entonces, si uno es donde vamos, y el otro es donde estamos, Eso es, entonces, el área de finanzas, es tratar de estos GN, que son los porcentajes que están mal, porque todo el negocio va a empezar mal, empezar a generar estrategias, para llevarlos a, al otro, al otro área. Muy bien. Y en tu caso, algo que es ventas y marketing. Empiezo con marketing, marketing es la manera que nos comunicamos, con clientes potenciales, o clientes activos, y ventas es, ayudar a las personas, a que escojan, el mejor servicio, dentro de nuestras paredes, que los van a llevar exactamente, a los objetivos que están buscando. Entonces, primero en cuanto a la comunicación, la comunicación es más importante, de lo que muchas personas pensamos, como por ejemplo, pues, yo te digo, hacemos crossfit, pues sí wey, pero, ¿quieres competir? ¿Quieres estar saludable? ¿Quieres mantener tu salud, a través de los años? ¿Qué es lo que damos aquí? Porque dentro, dentro de, de crossfit, o de gimnasios, pues hay nichos, ¿no? O sea, qué tal si hay un gimnasio, por ejemplo, el modelo al que va Mario, es bien diferente, imagínate un micro gimnasio, dedicado, a la pérdida de peso, solo hacen eso, los dos son gimnasios, pero es bien diferente, y si yo lo que quiero, es ser culturista, es bien diferente, a si yo lo que quiero, es bajar de peso, porque mi doctor me dijo, que ya estoy teniendo problemas de salud, pues, ¿cuál voy a escoger? Creo que sería evidente, en estos dos ejemplos, entonces, eso, eso va a ser mucho, mucho la diferencia, ¿qué comunicas? Porque así pueden llegar, las personas correctas, y también se pueden llegar, se pueden quedar, las personas correctas, con nosotros, porque nosotros no queremos, que compren nuestro servicio, todo mundo, no es entre más, es mejor, que lo compren las personas, que van a ser beneficiadas, por eso, ahora eso es en cuanto, a la comunicación, y que lleguen al lugar, o que nos conozcan, pero ya una vez, que estás en el lugar, pues, hay sesiones grupales, hay sesiones personales, hay servicios, que te ayudan, a mejorar tus hábitos, hay servicios, que te ayudan a mejorar, que te enseñan, principios de nutrición, pues, ¿qué es lo que quiero yo? y nosotros ya conocemos, diferentes perfiles de atletas, es muy diferente, una persona que va entrando, a, por ejemplo, hay un saludillo, nuestro amigo, el Aitor Prada, ese cabrón, alguien muy en forma, está muy en forma, va al nutricionista, o a su nivel de disciplina, está extremo, este cabrón, duerme bien, come bien, sus hábitos están geniales, entonces, y eso lo comparas, con el Dago, cuando iba a empezar a CrossFit, obesidad mórbida, prediabético, y muchos otros problemas, entonces, dentro de nuestras paredes, creo que las dos personas, pueden, tener, lo que nuestro eslogan dice, salud de por vida, pero, son diferentes, no les digan, no les digan, ya lo dije, borra esa parte, que te quieren en la oficina, al rato, entonces, dentro de esas mismas paredes, el camino de esas personas, dos personas, es diferentes, eso es ventas, entonces, véndele a la persona, lo que realmente necesita la persona, y lo que le va a ayudar a esa persona, eso sería el departamento de marketing, para terminar, pues, dije, la visión, yo creo que lo podría separar, en visión y dirección, porque, primero, es decir, a dónde vamos a ir, y luego es, mantener el timón, para ir en esa misma dirección, entonces, si es un poquito diferente, primero, como yo lo escuché, como yo lo escuché por primera vez, este ejemplo, es, el visionario, o la visión, tiene que venir de, imagínense, alguien que ve un pedazo de tierra, y dice, aquí va a haber una granja, ahí va a estar el molino, ahí vamos a plantar tomates, ahí vamos a plantar lechuga, lo vamos a vender allá, y, pues, aquí está mi equipo, vamos a hacerlo, entonces, luego, con eso, mi equipo, el de la operación, me dice, ok, pues necesitamos palas, necesitamos semillas de tomate, necesitamos esto, y, luego, necesito gente que compre las cosas, y necesito, alguna manera, de que la gente vea que vendemos cosas, que son esas áreas, entonces, es la parte más, la verdad, es la más sexy, es lo que todo mundo quiere ser, todo mundo quiere ser el visionario, en el mundo de los negocios, porque es el que, es el CEO, yo sé que tú no, yo sé que tú no, eso quiere decir, creo que entre más aprendemos sobre esto, más fácil es no querer eso, porque, entre nosotros, pero la verdad, en el mundo de, la gente, o sea, si tú ves ahorita, alguien de mi edad, que está saliendo de la carrera de negocios, lo que ese güey quiere ser, es el business man, que sale en la portada, y que dijo que a él se le ocurrió, pero, pues realmente, por lo que gana tanto, en el mundo empresarial, estas personas, es porque, pues en mi, ahorita que a mí me toca hacer ese caso, que obviamente los tengo ustedes, y nosotros vean, esto es algo importante, tenemos este sistema, donde, pues tenemos, dos de los tres tenemos que estar de acuerdo, y está muy fácil escoger así, pero, realmente, pero estar de acuerdo, en alguna decisión real, ok, cuando tenemos que tomar una decisión, siempre hacemos, dos de tres tiene que ser, sí, ok, sin embargo, si yo dijera, güey, vamos a montar un box de crochet, vamos a dar clases de seis personas por clase, y vamos a cobrar 50 euros al mes, esa es la visión, vamos a darle, no va a funcionar, entonces, la persona que está en este puesto, se trata mucho más, de la capacidad, de visualizar, con lógica, y con sentido, y con razón, una decisión, porque, no, el trabajo real, no está en, tomar la decisión, eso es lo más fácil, está en, todo lo que consideré, antes de decir, para allá es a donde vamos a ir, entonces, así es como, diría que se ve esta área, de la visión, y la dirección, es, tomar la decisión es fácil, decirle a tus compañeros de equipo, hey, esto es lo que sigue, para acá vamos, vamos a hacer esto, eso ya es cuando ya la tomaste, el trabajo real, es estar tú solo, con un ojo en blanco, y decir, vamos a hacer algo de nada, y pues, eso sería, la parte de la visión, recuerden que tenemos, el curso, de la clase, disponible, y sería todo de nuestra parte chicos, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes, rock on, rock on, ok, Juan cortamos, vamos a, vamos a dejar a Juan, ¿ enfim, bien, Gracias.